¿Qué es el personaje de Moreira? Un personaje como Moreira, un personaje como Duarte, un personaje como Borges, lo hemos dicho, pues no nos representan y no es un tema exclusivo de PRI, porque cuando de repente empezamos a platicar en pláticas de café con los vecinos, se nos olvida que los otros partidos tienen problemas similares, elementos podridos en sus filas y es un problema de los partidos políticos del país, es un problema nacional y en el caso particular del PRI, pues es un tema muy acentuado porque tenemos la presidencia de la república, pero sí quiero dejarlo muy claro, no todos somos iguales, hay quien estamos haciendo nuestro trabajo, no. No, 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 no. Son casos que han no solamente lastimado, sino enojado al ciudadano con el PRI. ¿Qué hacer? Bueno, también quiero decirlo, y a los PRIistas con ellos, y a los PRIistas, sí, claro, y a los PRIistas, por supuesto, empezaron por mí. Y sobre todo también con nuestro partido que en su momento no tomó medidas con la mínima información que tuvieron en contra de estas personas. No tenemos que habernos esperado a que terminaran sus gobiernos y a que tuvieran un orden de aprehensión para que en el partido pudiéramos haber actuado para expulsarlos o suspenderlos o cuestionarlos. Y eso hoy lo estamos pagando por no haber actuado en su momento. Y la verdad, quien esté enojado con el partido por el tema de Duarte, también tiene toda la razón. No son los únicos, ¿eh? O sea, no son los únicos. ¿Pero qué estamos haciendo? Gobernar bien. ¿Qué estamos haciendo? Echándole muchas ganas y demostrar que las cosas se pueden hacer distintos, que hay una forma distinta de gobernar, que hay una nueva forma de gobernar en la ciudad. ¿Qué estamos haciendo?